The Countdown, Depp vs. Musk John Christopher Depp II nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky. Actualmente, mide un metro con 78 centímetros y pesa 71 kilogramos. Después de sus declaraciones sobre el interés de mutilar la virilidad de Elon Musk, debido a la relación que éste sostuvo con Amber Heard cuando ella aún era esposa de Depp, Elon respondió retándolo a combatir sobre una superficie similar a la utilizada por la UFC para las artes marciales mixtas. Elon Reeve Musk nació el 28 de junio de 1971 y actualmente mide un metro con 88 centímetros y pesa aproximadamente 93 kilogramos. Ahora bien, Johnny por su peso pertenecería a la división de los welterweight, mientras que Musk, por su peso, pertenecería a los light heavyweight. La diferencia es muy grande, por lo cual, el actor y boxeador Mickey Rourke invitó a Musk a ponerse con alguien de su tamaño y no ser un bully. Por lo mismo, se ofreció a ser él quien responda el reto a nombre de Depp. Mickey Rourke nació el 16 de septiembre de 1952 en Skennady, New York. Actualmente, mide un metro con 80 centímetros y pesa 77 kilogramos, por lo cual pertenecería a los middleweight. Pero cabe destacar que Rourke, al interpretar a Ram Robinson en la película The Wrestler, llegó a pesar 192 libras, aproximadamente 87 kilogramos. Los retos están en el aire. ¿Y tú, por quién apuestas?